Tú eres el Mesías, el Hijo del Hombre, tiene que padecer mucho. Volvemos una vez más a esta escena de la confesión de Cesarea, donde Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente qué es? Simón Pedro dice, bueno, pues tú eres el Mesías. Y Jesús inmediatamente dice, sí, soy el Mesías, pero el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Como dando a entender que el triunfo del ser humano no es que todo salga bien, que el triunfo del ser humano no es un bienestar emocional, sino que el triunfo del ser humano muchas veces, necesariamente más que muchas veces, tiene que pasar por el misterio del dolor. Mirad, vivimos en un momento, se llama la sociedad del confort, o la sociedad del bienestar, en el que todo tiene que ser fácil. Todo tiene que ser cómodo, todo tiene que ser con el mínimo esfuerzo. Parece como que aborrecemos cualquier sacrificio. Los chicos no quieren estudiar porque, claro, qué difícil es, y las personas no quieren trabajar muchas horas porque, claro, es un horror, y no se puede pasar calor porque... Y dices, bueno, no, si todo eso, relativamente está bien. Pero una persona que constantemente huye del sacrificio, una persona que constantemente lo que suponga un esfuerzo se retira, al final se convierte en una persona enferma. Hay una enfermedad de la voluntad que es la bulia y es esa flojera de la voluntad, esa pereza que te come y que al final eres incapaz de nada. Pero ni de luchar por una familia, ni de luchar por un trabajo, ni de luchar por sacar una hogar adelante, nada. Y por eso tenemos que pedirle al Señor la gracia. Señor, hazme entender el valor del sacrificio. Hazme entender el valor del sufrimiento. Cuando a Jesús le dicen, tú eres el Mesías, dice, claro que lo soy, pero tengo que padecer mucho. Para llegar al final de mi meta, tengo que dejarme la carne, la piel, la tiras en el camino. Tengo que renunciar a mí. Tengo que tener angustia, pánico. Tengo que tener tantas cosas tan desagradables. Y elijo que me pasen porque es el precio del amor. A veces, el que no quiere sufrir es que no quiere amar. O que no sabe amar porque solo se ama a sí mismo y es incapaz de sufrir por los demás. Eso creo que es importante que, de algún modo, los cristianos de nuestro tiempo nos revelemos contra este mundo del confort en el que queremos que todo sea fácil, que todo sea cómodo, que prácticamente nos lo den todo machacado, partidito, hecho, para que nosotros no tengamos que esforzarnos nada. Y es que así no se saca nada importante en la vida. Eso es un proceso de deshumanización. La palabra me aburro es una palabra que hace 100 años no la decía nadie. Y menos a lo mejor en los pueblos, en el campo, donde siempre había cosas que hacer. La palabra me aburro es una palabra moderna en el sentido que hay gente como que no quiere hacer nada y al final, claro, todo cansa. Claro que es cansado no hacer nada. Claro que es cansado ser un blando. Claro que es cansado no tener metas, ideales, sueños. Y por tanto, ¿qué cuota de sacrificios estamos dispuestos a acertar? ¿Qué precio queremos pagar a una costa personal para encontrar el verdadero sentido de la vida y ser imagen de Cristo, que es el Mesías, el ungido?